Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Con los días que te eras pa' jugar Que no te podías enamorar Que no me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que soy No te quiero estar igual No te quiero asentar, el perreo te encantaba Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te quiero estar igual Tu eres igual No te quiero asentar, el perreo te encantaba Mami, somos polos positivos y negativos No te quiero asentar, el perreo te encantaba 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 Y ahora me quieres cambiar Soy el que tú no soy, tú sabes lo que doy No te quiero asentar, el perreo te encantaba No me digas lo que doy No me digas que me quieres No me digas que me amas No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la velaquera Muertos en la velaquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón es por la nevera No tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigues en lo tuyo y en lo mío Hoy no te fue un placer, ey Pero no me va a convencer Que no vi con labia, no Tú sabías, la que había, baby Pero el corazón no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Pero el corazón no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Siendo como soy, tú sabes lo que doy No te haga tú el igual No te haga la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, rock money Mucho party, mucho money Daddy Yankee, rock money Y ahora me digas que te enamoraste de mí